Regreso con ustedes amigos en Ridley Salud y es momento de esos momentos que disfruta tanto Marlene porque vamos a hablar nada más y nada menos que de su hombre más especial. Hablamos de Luis Miguel, este gran artista que sabemos que está haciéndolo súper bien con tantas presentaciones, ahora se encuentra en Estados Unidos, por cierto en Las Vegas donde ya saben los fanáticos están que se rompen de llanto de la emoción ya vimos tantos videos que han estado emocionados, las emociones tan a flor de piel que realmente es algo muy emocionante porque imagínate esperar tanto tiempo una gira de Luis Miguel tenerlo enfrente de ti y obviamente corear las canciones que tanto te han gustado esto en verdad sí lo entiendo Marlene, sí entiendo la emoción de todos. Yo creo que para todos los fanáticos es un placer poder disfrutar de un espectáculo como el que ofrece Luis Miguel porque se los he dicho, o sea independientemente de lo que sea él como persona creo que es uno de los espectáculos más exquisitos que he podido disfrutar y bueno pues esto en Las Vegas que también dejó un excelente sabor de boca me encantó porque tiene un performance donde sí lo enchitó. Perdón, fíjate, perdón, estoy equivocado, yo pensé que íbamos a hablar de que la gente se está quejando precisamente de que no cantó Ay, ¿a poco? Sí, perdón, yo traigo otros datos, perdón, perdón, lo que pasa es que han estado evidenciando que una de las cosas que hace Luis Miguel es de que él nunca interactúa con el público, la verdad Él, la verdad, siempre se avienta su show él solo, que hablará la que no sé qué y que en esta ocasión el espectáculo de Luis Miguel se la pasó todo el tiempo este así de que así se lleva México Así se lleva México Así se siente México en la piel Todo el concierto se vio en la penosa necesidad de interactuar con el público porque no levantó la voz, se le fue, está muy lastimado La verdad debió haber pensado más esto porque le queda como 51 conciertos Exactamente, son muchas fechas Oye, y la nota dice, un Luis Miguel energético y entregado conquistó el escenario y al público que dejó de lado las evidentes complicaciones de la garganta del intérprete Sí, 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 checa a TikTok Y que disfrutó los característicos bailes del sol Sí, yo tengo otros datos Y cuando sale con el mariachi también Exacto Y se la pasó interactuando con el público porque no, o sea, no terminaba la frase cuando ya la estaba dando Oye, cada quien habla como le va en la feria, la verdad, la verdad, yo puedo decir que sus espectáculos son exquisitos